Ahora, si me permite, Ronnie, mi cámara por favor, con calma, porque me molesta porque estoy viendo a los ticos como que muy confiados, los estoy viendo como relajados, como que ellos piensan que son ese Costa Rica que pasó de primero en el Mundial con los tres campeones del mundo. No son ese Costa Rica. Él me habla de que, lo estoy escuchando hablando de que vio a Nueva Zelanda mal, un partido no tiene nada que ver con el otro. Yo también vi a Costa Rica mal que le metimos una bolida de tres goles. Ah, y ahí sí Panamá no vale ganarle a Panamá porque nos han ganado un gol válido, porque eso es lo que pasa con Bolillo y con Christensen. Al Bolillo le regalaron un gol, porque es la verdad, y por eso de gol fantasma fuimos al Mundial. A Christensen le quitan los goles. Normal, no pasa nada, no vamos a tocar el tema Christensen porque se forma un problema aquí y terminamos agarrándonos a puñetas. ¿Eres abogado de Christensen? No, no, para nada, para nada. De hecho, me tienen visto, a pesar de que le dije, profe, nada más le quiero dar un abrazo. Pero como le digo un abrazo a mi entidad, ya no tengo problema con eso. Pero Ronnie, hablando en serio dos segundos, yo te digo algo. Yo no solamente pienso que Costa Rica se va a quedar por agrandado, porque el fútbol es así y a veces te mete esos bofetones, sino que a la misma vez siento que estoy muy confiado con que Nueva Zelanda se lleva ese cupo. O sea, es que el grupo ya yo lo estoy viendo, Inglaterra, discúlpame, Alemania, Japón, España, Nueva Zelanda. Suena mucho mejor que escuchar Costa Rica. Un Costa Rica que no ha hecho nada y que, bueno, sí es Costa Rica, pero así mismo era Macedonia contra Italia y... Para afuera.